Muy buenos días queridos televidentes de Televisión Nacional de Honduras, es un placer para nosotros que nos pueda acompañar en este su programa La Voz del Colegio de Abogados. Esta mañana desarrollando un importantísimo tema que afecta a nivel nacional, ya sea a la ciudadanía, a los padres de familia, a los estudiantes, en especial también a muchas autoridades ha estado perjudicando y la verdad ha sido una problemática que ha estado en la mira y ante los ojos de toda la ciudadanía en general, que no ha comenzado y que no se ha dado solamente en este año 2017, sino que se viene generando desde hace mucho tiempo. Para desarrollar este importantísimo tema que es precisamente la crisis en Ciudad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Precisamente me acompañan en esta mañana invitados especiales que son representantes estudiantiles de diferentes movimientos, pero antes de hacer presentación a cada uno de ellos, yo le invito a que nos puedan ir a través de nuestras redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras. Y así mismo agradecemos a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a este su programa, La Voz del Colegio de Abogados. Hacemos presentación de nuestros invitados para comenzar con toda la temática que se desarrollará en esta mañana. Hacemos presentación de Humberto Fuentes, estudiante de Derecho del Bloque Amplio Universitario. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a toda la teleaudiencia. Es un placer el día de hoy estar aquí. Bienvenido. Así es. También nos acompaña Eduardo Duarte, que es estudiante de Derecho, también del Bloque Amplio Universitario. Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la participación que nos da en su espacio. También nos acompaña Héctor Estrada, quien es estudiante de Ingeniería, vocero del Movimiento Estudiantil Universitario. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Así es. Comenzamos ya de lleno con todo lo que concierne a esta problemática y crisis que muchos le han denominado, muchos sociólogos, muchos analistas, como una crisis en Ciudad Universitario. Precisamente hablando, comenzaremos abordando antecedentes que se generaron hace muchos años, tal vez hace 10, 12 años, que comenzaba en Ciudad Universitaria. Ha sido algo que con el tiempo se ha tratado de llegar a acuerdos, pero en cada administración existen diferentes problemáticas, diferentes temas a desarrollarse. Y eso es lo que nos ha llevado hacia este punto, donde nos encontramos actualmente en este año 2017, en la problemática. Si nos pueden, si comenzamos abordando a Héctor Estrada, que nos comentaba, extra cámara, ¿desde cuándo comienza la crisis universitaria? Bueno, el tema es que existe una comisión de transición con el objetivo de implementar la actual ley orgánica. Sin embargo, esta comisión de transición no logró dejar montado el gobierno universitario de la manera en la que lo plantea la ley orgánica, ni como lo plantea el Plan General para la Reforma Universitaria, que data del 2005. Entonces, esta comisión de transición comete el error de dejar un consejo universitario montado con estudiantes de dedo y no le dio viabilidad a un acuerdo que había emitido en 2006 para la instalación de una asamblea constituyente estudiantil universitaria. Por lo tanto, deja a unos estudiantes representando a unos estudiantes que no están organizados. de ninguna manera, como lo plantea la ley orgánica. Entonces, estos estudiantes empiezan a tomar decisiones, junto con la autoridad docente y junto con la autoridad universitaria, desconectados del Plan General para la Reforma y desconectados de la comunidad universitaria. Eventualmente, llegamos a estas fechas, ocho años después, donde la figura de Julieta Castellano es el denominador común en la autoridad universitaria, queriendo invisibilizar la participación estudiantil de manera legítima. Tenemos que hace cuatro años modificaron la ley orgánica para garantizar prácticamente que el estudiantado de manera legítima no pudiera llegar a estos cargos en consejos universitarios, sino que ser la misma autoridad que los nombraron. ¿A su criterio, jóvenes? Bueno, realmente lo que ha ocurrido aquí ha sido una concepción de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente la crisis en Ciudad Universitaria ha sido, y en todos los centros universitarios igual que regionales, ha sido la toma de edificios para avisar las clases. Esa es la concepción de crisis. Nosotros, como bloque amplio universitario, no desconexemos que hay una problemática. Sin embargo, esta problemática debe resolverse a la par de que hayan clases. Entonces, vemos que el MEU ha hecho esta crisis en el sentido de alertar a las personas. ¿Y mediante qué? Mediante las tomas de edificios. Algo que es ilegal y que igual es ilegítimo porque no se decide por la mayoría de estudiantes. En base a la ley orgánica de la universidad, ellos plantean que hay varios acuerdos que le han impedido llegar al gobierno estudiantil, al gobierno universitario, por ejemplo. Pero, ¿por qué no plantea una reforma ante el Congreso Nacional y así resolvemos la crisis de una sola vez? Es bien sencillo. El anteproyecto que nosotros vamos a presentar hoy plantea regresar a la ley orgánica original con el objetivo de eliminar las reformas que se le hicieron en 2013. Pero dentro del mismo anteproyecto está planteado el mecanismo para que se cumpla la ley. Porque la actual autoridad no lo quiere cumplir. Y es aquí donde a mí me llama mucho la atención que digan que el MEU solo es tomas. Cuando aquí hay documentación, me gustaría que la Cámara fijara bien quién firmó este documento como recibido. Este día que aparece aquí como recibido, no habían tomas. No habían manifestaciones de fuerza. Sin embargo, la autoridad se hace de los oídos sordos. Antes, los señalamientos que el estudiantado de manera organizada hace. También, el año pasado, antes de que llegáramos al punto de una toma general, se le hizo un planteamiento por escrito a la autoridad. Y ellos tardaron dos meses en aceptar que había un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta autoridad no le interesa cumplir la ley orgánica. Y a mí me parece ofensivo que ustedes como estudiantes de derecho digan que la protesta es ilegal. Porque entonces están violentando los acuerdos internacionales de derecho humano. Es ilegal de la manera que se hace. Porque llegar a un edificio, tirarles cohetes que son morteros a los pies de las personas, intimidar a las personas, violentar el derecho de la libre circulación, esos son claros ejemplos de que se están respetando los derechos de los estudiantes. De igual manera, cabe resaltar de que no se toma consideración de los mismos estudiantes, ya que estos son expuestos a las fuerzas. Entonces, no podemos hablar de respeto a la ley si no se cumple algo tan simple. Y un ejemplo claro es la votación de derecho, que fue legítima y no se ha respetado. Y entonces ha habido grandes señalamientos a los estudiantes de que votaron a no a las tomas, denigrándolos de muchas formas, vendidos, julietistas, insultos denigrantes, que inclusive han llevado a la fuerza. Entonces, el compañero Héctor nos hablaba de que sí, lo que se ponía anteriormente, no habían tomas. Pero sí hubieron y se perdió un periodo el año pasado. Entendaron hacia nosotros, porque hay un claro irrespeto hacia los estudiantes. Entonces, ya no ha pasado de ser una lucha estudiantil, o sea, contra las autoridades. Ahora es una lucha estudiante-estudiante, y eso hay que evitarlo a toda costa. Porque, es más, yo aquí públicamente lo digo, cuando el MEU, las primeras apariciones que hizo, yo estaba a favor de su lucha. No era simpatizante, pero estaba a favor, justo con el tema de las normas académicas, porque era lo justo. Pero ahora se ve que hay otros intereses de por medio. Uno de los intereses que hablan de cuota de poder. Y esto sería un claro retroceso, porque darle poder a los sindicatos, a los medios gremiales, que anteriormente han sido cómplices de una corrupción terrible en una. Sería caer y retroceder totalmente. En cuanto al discurso del MEU, yo encuentro un punto de discordancia. Ellos hablan, ellos luchan por una representación en el Consejo Universitario, pero con el anteproyecto que el miércoles presentaron al Congreso Nacional, en el artículo 4, en el literal A, hablan de que se va a estar conformado por cinco estudiantes a propuestas por el MEU. ¿Y qué pasa con nosotros que no nos sentimos representados por el MEU? ¿Dónde quedamos? Buenas consultantes. Este anteproyecto, antes de que fuera llevado el pasado miércoles al Congreso Nacional, como usted, fue socializado por todos los estudiantes, para que lo apoyaran. Y algo muy importante también es conocer, y que todas las personas sepan si realmente, todas las estudiantes están luchando por una misma causa, o si al final es solo un movimiento u otro movimiento peleando. Es que pareciera que, a pesar de que nosotros colgamos en Internet el documento de manera pública, de tal manera de que nadie pudiera alegar ignorancia del mismo, el documento plantea bien claro. El gobierno universitario provisional es literalmente eso, provisional es la instancia que nos va a permitir mantener una gobernabilidad dentro de la universidad. Porque en este momento, lo que es Junta Dirección Universitaria, Consejo Universitario, en menos de dos meses van a quedar acéfalos, y no hay manera dentro del estamento jurídico que impere en la universidad que se le pueda dar orden a eso si no es yendo al Congreso. Ya ocurrió esto en 2013, por eso tenemos un decreto del 2012 y otro del 2013, donde se le hicieron modificaciones a la ley orgánica para garantizar que existiera gobernabilidad, pero al mismo tiempo se aprovecharon para modificar la ley orgánica, quitarle derecho a los estudiantes, concentrar poderes en rectoría, y habilitar una reelección que estaba prohibida en la ley orgánica. Entonces lo que nosotros hemos visto es un abuso por parte de la actual autoridad para mantenerse en el poder sin respetar la ley orgánica, por encima de los demás miembros de la comunidad universitaria. Ahora bien, ese gobierno universitario provisional está planteado a que solamente funcione durante un año. Ahí está cabal. ¿Qué es lo que tiene que hacer durante un año? En los primeros cuatro meses tiene que convocar al concurso público. La ley de funcionarios públicos, la ley orgánica, todas las leyes del país plantean que se necesitan por lo menos 60 días para que los interesados hagan sus postulaciones. Se necesita otro mes, administrativamente hablando, para poder revisar toda la documentación, evaluar si estos cumplen o no con los criterios que plantea la ley orgánica y hacer la respectiva clasificación. Y un mes más para realizar las reuniones necesarias para hacer el nombramiento definitivo de estas autoridades universitarias. Al mismo tiempo que ocurra en este concurso público, en esos primeros cuatro meses debe demandarse imprimir a la Gaceta el reglamento electoral estudiantil que se consensó el año pasado, donde se respetan los reglamentos que cada carrera ya tenga. En el caso de los compañeros aquí de Derecho, ellos ya tienen un reglamento con el que han estado trabajando con juntas directivas anteriores. Es más, ellos han participado de diferentes formas. Nadie les ha quitado el derecho. Han participado como frentes, han participado como movimientos independientes, han hecho alianzas entre movimientos independientes. Nadie les ha quitado el derecho. Ese reglamento respeta las carreras que ya tengan un reglamento interno. ¿Por qué? Porque la ley orgánica también plantea que no es un solo reglamento único para todas las carreras, sino de que son estatutos y reglamentos. Por carrera. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las carreras tienen. Por ejemplo, en Valle de Sula, no todas las ingenierías tienen su propio estatuto y reglamento. Sin embargo, han venido eligiendo juntas directivas. Ellos están trabajando en construir ese documento, pero en las ingenierías en Tegucigalpa, sí tienen estatutos y reglamentos. Donde los estudiantes de derecho no pueden opinar por el de ingeniería mecánica, porque la ley no se los permite. Solo los estudiantes de mecánica pueden definir ese reglamento. Ahora, ¿qué plantea ese reglamento que queremos mandar a imprimir a través del anteproyecto? Es un mecanismo para poder elegir a los concejales estudiantiles, poder elegir a los representantes ante la Junta Directiva de Facultad y los comités técnicos de carrera. Estas dos últimas instancias, la autoridad se ha negado a conformarla desde esta fecha, 2005. Tiene 12 años la universidad con la actual ley orgánica y esos dos órganos aún no existen. Todo por querer invisibilizar al sector docente y al sector estudiantil. Ahora, ¿qué pasa? En los estatutos de las facultades, que es un documento que aún no existe, podría hablar por ingeniería, nosotros ya tenemos un borrador, pero no lo podemos aprobar todavía, porque una de nuestras carreras todavía no está plenamente organizada. En ese estatuto se debe de incluir un reglamento para elegir el concejal. Por eso nosotros hemos planteado en ese reglamento que queremos mandar a imprimir a la Gaceta, que es de aplicación única, solo para restaurar el gobierno estudiantil universitario. Después va a quedar a criterio de cada unidad académica, ¿cómo elige? Respetando la ley orgánica, porque ya se plantea criterios de quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Nosotros no hemos planteado en ningún momento en el anteproyecto modificar lo que ya plantea la ley orgánica. Ahora bien, no es que el estudiantado quiere cuota de poder. El artículo 8 de la ley orgánica ya le asigna a los estudiantes una cuota de poder. ¿Pero por qué hasta ahora se viene, si desde el 2005 se tiene conocimiento de todo este derecho que se les otorga a la misma ley orgánica? No empieza ahora. No empieza ahora. Es más, ¿qué fue lo que pasó? 2005 a 2008, cuando está operando la comisión de transición, la comisión emite tres acuerdos. El primer acuerdo que llama a las asociaciones de estudiantes a instalar una asamblea constituyente estudiantil universitaria con el mandato de reformar los estatutos de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras para que los adecúe a la actual ley orgánica. Pero quienes tienen control de la representación estudiantil por encima de las asociaciones son los frentes históricos. En este caso era concretamente el Frente Unido. Y ellos se niegan a acatar este mandato, pero tampoco hay un liderazgo formal en las carreras. Por lo tanto no se logra instalar esa constituyente. Más bien el Frente Unido vuelve a hacer una elección con un reglamento ilegal porque ya estaba derogado o mejor dicho estaba anulado por un juzgado de lo contencioso administrativo. Y la Comisión de Transición al ver eso emite otro acuerdo anulando o desconociendo ese resultado electoral y volviendo a instruir la instalación de la constituyente. Gracias. 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 En la gran mayoría de las carreras se ocupa menos puntos. Entonces, si el 35% de la facultad de ingeniería iba para afuera, muy probablemente más en las otras carreras iba a ser más alto el porcentaje. Héctor, para seguir desarrollando, nosotros cumplimos primeramente con nuestra primera pausa comercial. No nos cambies, que ya regresamos. ¿Sabías que un millón de hondureños padecen de diabetes? Cada 6 segundos muere una persona alrededor del mundo por esta terrible enfermedad. Tú puedes ser uno de ellos. Edúcate, ejercítate, come y ire sano, actívate, prevenir está en tus manos. Por eso, ¡Hasta la diabetes! Gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Precisamente, desarrollando, si usted recién nos sintoniza, la crisis universitaria que hay en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está afectando a nivel nacional, porque se detienen las clases, hay muchas personas que están por regresar, hay muchas personas que, padres de familia, que ya ven a sus hijos también adquiriendo un empleo, ellos mismos por su querer optar a una beca, por querer optar a un empleo, y también la violencia que se ha estado generando en esta última semana, que fue algo muy impactante y algo que se sorprendió, y que a nivel nacional, si nos vamos y encuestamos a diferente población en general, cada uno va a brindar su criterio de que la violencia no es el motivo, o debe ser el promotor para llevar a que se escuche realmente la voz, y no que puede dejar muchas personas ni lamentables pérdidas, porque si dejan que continúe, jóvenes, la violencia en Ciudad Universitaria los puede llevar a un momento o a instancias donde se les saca completamente de las manos las cosas. Y aunque también se apelen a que es un circuito completamente autónomo, dentro del mismo también hay reglas y muchas sanciones pueden existir por parte de ustedes, muchos de ustedes si siguen tomando medidas violentas pueden llegar a ser suspendidos, pueden llegar a ser cancelados, pero para hablar precisamente también Héctor nos daba a conocer muchos puntos de vista y antecedentes importantísimos, pero me encantaría preguntarles a estos jóvenes del bloque amplio universitario, que ustedes se fueron a votación, hablábamos anteriormente, cada carrera tiene su movimiento, su representación, Héctor nos explicaba que la ingeniería tiene juntas directivas, que son elegidas por los mismos estudiantes, que son sus representantes, y así mismo en cada una de las carreras, solo que algunas carreras lo tienen más organizado que otras carreras, unas carreras tienen mayor interés por la participación estudiantil en temas de este tipo, y otras no, otras solo por querer ir a clases y cursar cuatro años y graduarse y ya, pero ustedes se fueron a una votación, ¿de cómo se debería llevar la manifestación de sus peticiones y el apoyo a lo que ustedes están haciendo? ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, primeramente el mecanismo de votación era el siguiente, el estudiante se presentaba a la mesa electoral, se acreditaba como estudiante de derecho, inscrito a través de la forma 03, ya sea en físico o en digital, al lado de la mesa electoral había un centro de acopio, una mesa de acopio, donde habían compañeros con sus computadoras conectados a internet y verificaban, o les ayudaban a las personas a buscar su forma 03. Una vez que se identificaba el estudiante como miembro de derecho, después pasaba, firmaba, dejaba sus datos personales, nombre completo, número de identidad, número de cuenta, pasaba, le entregaban su boleta, su papeleta, perdón, iba sellada por la Asociación de Estudiantes de Derecho, y es ahí donde Héctor hablaba, que cada Asociación de Estudiantes de Derecho tiene sus estatutos, cada Asociación de Estudiantes de Carrera tiene sus estatutos, y él dice que Derecho no puede ir a opinar sobre los estatutos que tiene la ingeniería, pero ellos van y violentan nuestros estatutos, porque nosotros tuvimos, los resultados fueron claros, 618 en contra de las tomas, contra 210 que estaban a favor de una toma parcial, y 313 de una toma más. ¿La gente participó en esa encuesta? ¿De cuántos? ¿De cuántos tiene la facultad? De 3.067, que representa el... Sí, votaron 1.145 estudiantes, de 3.047 que están matriculados este segundo... O sea, que el 20% decidió que no había tomas. No, así no es. La representación que hubo fue del 37% de los estudiantes. Ahora bien, el 618 equivale al 54% de los estudiantes que dijeron no a las tomas. Ahora bien, aún habiendo dos preguntas que estaban a favor de las tomas, una que era de manera parcial, una vez a la semana, y la otra total, que aún así ganó el no a las tomas. De la forma parcial, una vez a la semana, votaron 303 estudiantes, y de la forma indefinida, totalmente las tomas, 210 estudiantes. Entonces se ve claramente el deseo del estudiantado. Pero aún así vemos varia apatía por parte de muchos estudiantes en que se hagan... Porque ustedes hicieron la convocatoria, y realmente ese grupo que queda de 2.000 o 1.000 y algo, 1.000 casi 900, casi cerca de 2.000 estudiantes, que están matriculados en la carrera de Derecho, que no desearon participar, no se puede describir que están a favor de la manifestación, pero que tampoco están en contra. Y así a nivel de muchas carreras y de muchos movimientos, porque podemos ver y crear una estadística del MEU, cuántos estudiantes tiene, cuántos movimientos, cuántos hay de psicología, cuántos hay... Y si sacamos un dato o un muestreo, nos damos cuenta de que hay mucha apatía por parte de muchos estudiantes, aún sobre las manifestaciones que se están haciendo. Y eso es lo que también está generando la crisis, porque están peleando pocos, y los pocos están peleando unos por un lado, otros por el otro, y el resto está completamente viendo solamente lo que sucede. El detalle es que el BAU no hizo la propuesta. La propuesta la hizo otro grupo de estudiantes. La convocatoria la hizo la asociación a través de su página de Facebook. Una vez que ellos hicieron la... Ellos, en los estatutos de la asociación, dicen en el artículo 13, que para que una decisión sea realmente vinculante, se necesita la participación del 25% del estudiantado matriculado en Derecho. En la consulta hubo una participación de 30%, 37%. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, que por qué violentar nuestra democracia. Ahora, vamos con la Constitución de la República. Los enunciados constitucionales dicen en el artículo 44, que el sufragio es un derecho y a la vez una función pública. En el artículo 60, claramente establece que el derecho a la igualdad. El artículo 44 de la ley orgánica de la universidad, dice que todos los estudiantes somos iguales, acatando lo que dice la Constitución de la República. El artículo 45, que fue derogado por los acuerdos que mencionan los compañeros, habla de la... Está derogado, ese artículo no está derogado. ¿Es una representación? No, lo que está modificado con agregar un párrafo es el artículo 8, pero el 44 y el 45 están intactos. Bueno, entonces si el 44 y el 45 siguen vigentes, ¿por qué no respetan la decisión de derecho donde dice el 45 que las carreras y los estudiantes van a ser representados por la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras y las asociaciones de carrera? Dos preguntas para contestarte. La autoridad universitaria reconoce a la Asociación de Estudiantes de Derecho y esta Asociación de Estudiantes de Derecho tiene miembros en la conformación del Comité Técnico de Carrera. Porque es bien fácil decir que hay que respetar el resultado de una consulta de ese tipo, pero al mismo tiempo la autoridad no los reconoce a ustedes. Entonces la pregunta es, ¿qué validez tiene esa votación cuando la autoridad no los reconoce? Pero hubo un punto muy importante y que quiero destacar. Ustedes fueron sacados violentamente de sus aulas por otros estudiantes en el transcurso de esta semana. Yo apoyo los criterios de cada uno y los respetamos, pero este es un programa institucional que nosotros queremos dar a conocer de una manera óptica a todas las personas televidentes, a todos los abogados que también son muy críticos de todo lo que está pasando en el país. Pero las instancias de violencia, el respeto mío termina donde comienza, ¿dónde qué? Del otro. Es obvio. Es que hay un asunto, es que hay un asunto y se nos pasa por alto y es la malinterpretación de la autonomía. La autonomía está bien descrita en el artículo 2 y en el plan general para la reforma. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente quiere interpretar más allá la autonomía queriendo atrincherarse, aislarse de los problemas en su carrera, en su facultad, cuando a todos nos afecta por igual. Vaya, por ejemplo, yo no necesito estar en microbiología para darme cuenta que es antipedagógico que 40 estudiantes estén trabajando en un solo microscopio. No necesito estar en psicología donde existe una población estudiantil de 3.000, más de 3.000 estudiantes y solo tienen signos de tabla, es un edificio. Yo no necesito estar matriculado en odontología para darme cuenta de que esta gente tiene que pagar casi lo equivalente a estar en una universidad privada para poder satisfacer todas las necesidades de insumos. Yo no necesito estar matriculado en derecho para darme cuenta de que no cuenta con una biblioteca decente. Tenemos una biblioteca en el edificio C2. Tenemos una biblioteca. ¿Ustedes no creen que deberían de tener un mayor acuerdo y respetar los acuerdos de cada carrera para que al final logren una unificación de todos los movimientos que representen a todos los estudiantes? Para nosotros estamos planteados el anteproyecto. ¿Para qué encontrar un punto de paso? ¿Lograron socializarlos con todas las carreras y tienen la aprobación por todas las carreras? Es un documento público. Hay que resaltar algo. Ellos dicen que las asociaciones tienen legitimidad de parte del LUNA. Sin embargo, yo sí la reconozco. Vemos que por una parte hay legitimidad de las asociaciones cuando están a favor de ellos. Pero cuando están y no les favorece como la apostación es en derecho, entonces esas carecen de legitimidad. Y hablemos en materia legal porque es bueno hablarlo como mencionaba Héctor, los estatutos. Entonces dice el artículo número 5 de los estatutos de la acción de carrera de derecho de que la mayoría simple decide. La mayoría simple decidió. El no a las tomas. Y esto se ha irrespetado de parte de compañeros de ingeniería, de química. Y hemos tenido amenazas. Inclusive un líder del MEU dijo que iba a llevar grupos de choque a nuestra facultad de ciencia jurídica. Ahora bien, entonces, haciendo la analogía porque decir que no tiene legitimidad cuando la asociación de estudiantes la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho votaron 1.396. Estamos hablando de que fueron cinco movimientos que promovieron esas elecciones más de un mes de tiempo para hacerlo a cambio a una votación de derecho que participaron 1.145 cuando se realizó en menos de una semana. Entonces vemos de que realmente el porcentaje de votación fue alto a comparación de todo esto. Ahora bien, la Junta Directiva que ganó la asociación de estudiantes está compuesta de presidente Fausto Calix, vicepresidente Héctor Ulloa, que ganaron por 488 votos. Estamos hablando que es mucho menos de los 618 votos que votaron y no a las tomas. Sin embargo, el vicepresidente ha dicho que no reconoce estas votaciones porque carecen de representación. Entonces decir esto es decir que él, en su puesto de la asociación de estudiantes, no tiene representación porque votaron menos personas. Ahora bien, y está una constante violación en el artículo 22 de los estatutos, ya que él debe de ampararse y respetar y hacer respetar la decisión tomada en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Segunda pausa comercial, no nos cambien, que ya regresamos. ¿Sabías que tus malos hábitos de alimentación y tu poca actividad física pueden causarte diabetes? Edúcate, exercítate, come, vive sano, actívate, prevenir, está en tus manos. Por eso, ¡Alto a la diabetes! Gracias por continuar en sintonía. Llegamos al tercer y último segmento de este subprograma, La Voz del Colegio de Abogados, desarrollando un importantísimo tema, realmente que el tiempo se nos ha cortado, para desarrollar todo lo que ha estado desarrollando, pero se ha estado afectando y la crisis que se ha estado dando en la ciudad universitaria. Pero debido a si se siguen tomando acciones, realmente vamos a abrir otro espacio para que nos puedan acompañar estos jóvenes a ver qué es lo que realmente están haciendo. Mi interrogante en este segmento es, ¿es ante el proyecto de ley conocido por muchas personas, tal vez por otras por falta de interés no lo han leído, porque sí, ustedes lo publicaron en sus redes sociales y lo hicieron público. ¿Qué esperan después de que se ha llevado al Congreso Nacional? Existe el cuestionamiento que el movimiento estudiantil universitario quiere monopolizar la representación estudiantil dentro de este anteproyecto de ley. Aquí lo que en realidad se plantea es encontrar un mecanismo que nos lleve a ciertas instancias donde logremos llegar a acuerdos nacionales, acuerdos muy amplios. Y aquí los compañeros de derechos no me van a dejar mentir que una instancia de esa naturaleza donde puedan quedar incluidos todos los sectores, independientemente de su posición política y ideológica, independientemente de su visión de la realidad, es un espacio constituyente. Nosotros planteamos, dentro del anteproyecto de ley, que una de las tareas de este gobierno universitario provisional es darle cumplimiento inmediato al acuerdo expedido por la anterior comisión de transición, acuerdo CT67-2006. En este acuerdo se plantea la instalación de una asamblea constituyente estudiantil universitaria para definir los estatutos de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Sí, ustedes ya cuentan como carrera con estatutos. Y ese estatuto es el que les va a permitir a ustedes definir a las dos personas con los criterios que aquí están establecidos para que los representen en esta asamblea constituyente estudiantil universitaria. Y así solucionamos de una vez por todas quienes representan a los estudiantes. Ahora bien, ¿cuándo sería esto? En el marco de este gobierno universitario provisional dentro de los próximos seis meses. Porque garantía tenemos como VAO de que realmente vamos a tener igualdad de condiciones dentro de esa constituyente. Acatando lo que dice la Constitución de la República en su artículo 60 y la ley orgánica en el artículo 44. Pónganse a trabajar, a organizar a la gente que apoya su misión universitaria para que puedan ocupar los cargos dentro de las distintas carreras. Porque aquí la representación no es por grupos organizados, no es por movimientos, no es por bloques, es por asociaciones de estudiantes. Entonces, si ustedes no tienen representación en, por ejemplo, las ingenierías, no pueden pretender tener representación por las ingenierías en la constituyente. Tienen que construir base organizativa en ese punto. Igual, o sea, ya tienen ustedes una lógica dentro de derecho, eso no se puede negar. La tienen en ciencias económicas, tampoco la vamos a negar. Pero donde no tengan, la tienen que construir. Pero tampoco se puede postergar la instalación de una constituyente de esta naturaleza a esperar a que ustedes tengan la gente organizada. Porque ese es el problema que ha ocurrido en estos diez años, que los frentes históricos al verse en desigualdad de condiciones porque la gente no quiere militar con ellos, entonces postergan los procesos de organización y del gobierno estudiantil. En resumen, ustedes piden en el anteproyecto que fue llevado el día miércoles en el Congreso Nacional de que se les dé el derecho que tiene de participación a la elección de los autoridades. Que se respeten los mecanismos para que se respeten los mecanismos que ya están planteados en la ley orgánica y que se respeten los acuerdos que ya había emitido la Comisión de Transición. En resumen, ¿cuáles son esos acuerdos? La instalación de una asamblea constituyente estudiantil universitaria. ¿Y esta asamblea apelaría continuamente por los derechos de todos los estudiantes? Esta asamblea como poder constituyente tiene una duración específica para un mandato específico. Después de ahí queda el poder constituido en funciones. Ese poder constituido no... Si bien esto es una federación lo que va a surgir de aquí... ¿Y esta federación tendría cuánto tiempo de durabilidad? Eso es permanente. Ok. Pero esta federación... ¿Pero es renovado? Correcto. Porque de ahí lo que tiene que salir es un estatuto y un reglamento de federación. Pero los integrantes de esta federación son las asociaciones de estudiantes. ¿Quién asesoraría a los estudiantes para que realmente exista un reglamento muy bien estructurado sin estar peleando y discutiendo entre diferentes formas de ver... ¿Quién estaría como ente regulador? Dentro del movimiento estudiantil han existido varias propuestas para este nuevo estatuto de federación de estudiantes y se han utilizado como referencia algunas federaciones en otros países, federaciones universitarias. Hay quienes plantean que habría que incorporar al Tribunal Supremo Electoral para el tema del reglamento, pero dentro del mismo movimiento hay suspicacias con eso por el antecedente del 2012 donde al mismo Tribunal jamás le interesó hacer ese reglamento. Entonces, ¿por qué dicen estos grupos dentro del movimiento estudiantil vamos a esperar que el Tribunal nos haga algo que en cuatro años no ha hecho? Y además hacer un reglamento electoral estudiantil no es nada complicado. Ahora, hablaste que después del 2009 con el suceso del 29 de junio dijiste que cambió la realidad entre la universidad, que la mayoría de los estudiantes salieron de los frentes históricos y comenzaron a conformar los movimientos independientes. Entonces, ¿por qué desde el 2009 hasta la fecha no habían consensuado ese reglamento? Y el reglamento que consensuaron ahorita el año pasado, ¿con quién nos lo consensuaron? Entre ustedes mismos. Nunca nos invitaron a los estudiantes. Es más, sí hicieron propaganda. En Derecho había una pancarta que decía el congreso estudiantil de tal o tal fecha, pero lo hicieron en las fechas en que Derecho estaba en exámenes. La mayoría de los estudiantes no iban a perder sus exámenes. Podría haber a ustedes debatiendo sobre sus reglas, porque solo debatían ustedes. No estaba todo el estudiante ahí representado porque, es decir, no, hay que asociarnos. La representación es por asociaciones, pero nuestra asociación ya dijo algo. Dijo, no a las tomas, no las quieren aceptar. Entran violentamente. La protesta, dijiste que se la estaban en el derecho de ellos. No. El artículo 70 te dice claramente la cuestión de la República. Toda persona tiene derecho a hacer lo que no perjudique a otro. Artículo 62, respeto a la integridad física, psíquica y moral. Entonces, esto hace respeto con los actos de violencia que están ejerciendo. Por ejemplo, el día lunes lanzaron petardos dentro de la facultad de Derecho. Se lo lanzaban a las personas. También lo hicieron en economía. Sí, en economía. Y eso está prohibido por el reglamento de los estudiantes de Derecho, de la universidad, el reglamento estudiantil. Artículo 8 y artículo 9 que prohíbe la violencia. Ahora, vamos con el artículo, por decirlo así, está el artículo 62 que dice claramente los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de otra persona o cuando pongan en peligro la comunidad. Ustedes no están poniendo en peligro con sus acciones violentas. Una pregunta antes de que conteste, Héctor. Debería existir un acuerdo de estudiantes y entre estudiantes y después de ese acuerdo de estudiantes entre estudiantes un acuerdo con las autoridades porque según veo de cómo han apelado y los respaldos que traen ustedes aquí. Afuera se ha manejado mucho de que la problemática es en contra directamente de Julieta Castellano pero si viene otra administración ustedes también tendrán en contra. Entonces, la en contra no es precisamente sobre una figura que esté en este momento sino sobre todo aquel que incumpla los derechos que ustedes están exigiendo en este momento. Pero si reconocen de que debe existir primero un acuerdo estudiantil y después de ese acuerdo estudiantil llevar a un acuerdo con las autoridades independientemente de quién sea la autoridad que esté al frente. Precisamente es lo que nosotros planteamos en el anteproyecto. El acuerdo estudiante es estudiante es la constituyente la constituyente estudiantil universitaria y el acuerdo entre toda la comunidad universitaria es precisamente lo tenemos por aquí en el artículo 11 es la instalación de la constituyente universitaria para que revisemos el plan general de la reforma y ver realmente qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. ¿Y por qué no comienzan a trabajar en este acuerdo sin suspensión de clases? Para eso queremos el anteproyecto dentro del Congreso porque la actual autoridad si bien así tal y como usted lo planteó no es el problema en sí la persona es la actitud de impedir que se lleguen a acuerdos y el cumplimiento de los mismos. Ellos firmaron un acuerdo con toda la malicia de no cumplirlo el año pasado entonces nosotros queremos un acuerdo en una instancia superior que es el Congreso Nacional y a través de ese Congreso ya ha aprobado esto instalado este gobierno provisional no va a haber ningún problema aquí a quien quien no quiera cumplir la ley es porque ya se han desacato. El problema es que ustedes tampoco no cumplen los acuerdos hablan de que las autoridades no quieren cumplir los acuerdos pero ustedes no lo hacen por ejemplo el 12 de junio de este año se hizo la primera asamblea informativa en Derecho ahí se hizo una votación en la que se dijo por primera vez no, Derecho no va a participar en las tomas como medida de presión vinieron ustedes y cumplieron ese acuerdo se fueron a tomar la facultad de Derecho por la fuerza luego presentó un grupo de estudiantes la propuesta de hacer la consulta salieron los resultados en contra de las tomas y aún así siguen sin cumplir con esos acuerdos entonces ¿dónde queda que ustedes también hacen lo mismo que las autoridades de incumplir? por ejemplo antes de las consultas Uluga decía dentro de una asamblea que se iba a abrir la universidad para que la gente llegara y pudiera firmar la propuesta del anteproyecto sin conocerlo porque no lo habían redactado la gente solo firmaba y no sabía que era lo que estaba firmando pero aún así yo claramente le dije esta es una estrategia que ustedes tienen van a abrir la universidad por un tiempo hasta recolectar las firmas necesarias luego la van a volver a cerrar y que el estudiantado no regrese a la universidad porque hay que ser claro el estudiante cuando dice la universidad está tomada no se mueve de su casa entonces ustedes hicieron eso fue la estrategia que trajeron venir abrir la universidad recolectar las firmas obtuvieron las firmas luego la volvieron a cerrar van con este con el anteproyecto al congreso y si el congreso no lo no lo prueba ya dijeron que tienen el plan B seguir con las tomas entonces ¿dónde queda eso de los acuerdos entre los estudiantes? una pregunta ¿cómo conseguimos que la autoridad respete la ley? hay que mencionar algo y es que el BAU y el MEU compartimos un punto de que debe haber representación estudiantil legítima sin duda alguna y debe ser reconocida sin embargo podemos ver que este anteproyecto de ley sobrepasa esa lucha estudiantil y no solo es eso también hay que reconocer que el MEU no cumple los propios acuerdos entre ellos hace poco este mismo año hubo un congreso Eduardo de Sierra Lanza donde el motivo eran dos cosas muy sencillas conformar el reglamento de la autoridad estudiantil que no se hizo y se hizo una inversión de 266 mil lempiras ahora bien este reglamento debía ser consensuado con todos con toda la gente ahí y se acordó una cosa más el no a las tomas y vemos claramente y es de conocimiento público que eso es irrespetado totalmente entonces vemos un anteproyecto que sobrepasa algo académico en realidad se va a vuelto una lucha de poder estamos ya solo con 4 minutos 4 minutos para despedir nuestro programa me encantaría que ustedes dijeran no reaccionan al congreso nacional continuarán las tomas según lo que mencionaba Eduardo comenzarían las tomas y si comienzan las tomas estarían comenzando una crisis como pasó en México se cerró la universidad de México completamente por un año y que quedaría después la pregunta más bien que hay que hacer es si este congreso nacional los actuales diputados quieren incumplir su mandato constitucional que es velar por la educación pública pero ustedes también tienen que pelear por seguir estudiando estamos de acuerdo estamos de acuerdo por eso nosotros hemos planteado esto a nivel del congreso nacional ya porque dentro de la autoridad se agotaron dentro de la universidad se agotaron las instancias porque la actual autoridad no le interesa cumplir la ley orgánica es más cuando hablan aquí que mencionaban este reglamento desde el 25 de septiembre del 2016 existe esta primera instancia y en el congreso lo único que se hizo fue modificar un artículo porque aquí hablábamos de aplicación diferenciada por unidades académicas ahora yo les pregunto ¿ustedes reconocen a Héctor Ulloa como representante de su asociación de estudiantes en la creación de este reglamento o no lo reconocen? porque aquí está la firma de él sí, él es el vicepresidente pero ahora yo te tengo la otra pregunta ¿reconocen la asociación de estudiantes de derechos a nivel de estudiantes sí pero esta dinámica ha demostrado que hace falta comprender que es necesario el reconocimiento en igualdad de condiciones con la autoridad y con los docentes porque eso es lo que plantea el artículo 8 de la ley orgánica eso es lo que plantea las tomas y no clases mientras no se llegue a un acuerdo y mientras no se sigan defendiendo los derechos preguntémosle al congreso nacional no, la pregunta es a ustedes como representantes universitarios porque los diputados no se toman la ciudad universitaria yo he compartido con amigos de MEU y me han dicho inclusivamente que eso es algo utópico y entonces por las exigencias que hacen ahora bien entonces si ellos saben que esto no se va a cumplir así como lo expresa Héctor o sea culpando directamente al congreso ¿cuál es el propósito de extender esta crisis? o esta concepción de crisis entonces porque la crisis en realidad no hay que negar que hay una problemática porque si la hay la problemática en la universidad sin embargo esta crisis es la toma de edificios el privar a los estudiantes del derecho a su educación y no es más a su integridad física ahora bien entonces hablamos de que más de 20.000 estudiantes se han salido de la universidad autónoma de Honduras por la misma crisis esta es la crisis que vivimos entonces ¿cuál es la intención? y le pregunto a Héctor de extender esta crisis ¿cuál es la verdadera intención? gran problema gran problema que existe y acaba de quedar evidenciado en tus palabras es confundir los efectos de un problema de la raíz del problema las tomas las tomas las tomas no son la raíz del problema son los efectos no justamente así es hay una problemática pero se debe resolver esta problemática de manera o sea conjunta conjunta con clases sin violentar ningún derecho de ninguna persona hagamos una cosa nosotros necesitamos definir ante el Congreso Nacional las 10 personas que van a plantear el anteproyecto de ley ya cuando la Cámara Legislativa lo vaya a discutir ¿quieren participar de esas 10 personas? depende hay que volverlo a redactar porque ahí ese anteproyecto ese anteproyecto está en beneficio de ustedes por ejemplo hay un par fue un artículo que claramente le da un indulto a ustedes por todas sus acciones para que puedan formar parte del gobierno provisional ¿y quién está penalizando a las autoridades universitarias por contratar grupos de choque y todavía no tienen vergüenza de emitir un comunicado donde lo reconocen? esa ya es función del Ministerio Público no es cuestión ahí hay que lavarse las manos no es cuestión hay que lavarse las manos con eso no entonces ¿dónde están ustedes reclamándole a la autoridad que se siente a resolver el problema? ¿dónde están ustedes reclamándole? ¿ustedes le están reclamando al que está reclamando que se cumpla la ley? nosotros como estudiantes juntos debemos apelar por nuestros derechos de manera en la que el camino de la no violencia ojo y respeto a los derechos mutuos porque igualmente los derechos universales así como los exige el MEU son igualitarios y universales entonces no podemos estar exigiendo derechos cuando violentamos los derechos de los demás estudiantes eso es muy importante y que cosa sería mejor que como comunidad estudiantil nos respetáramos y juntos lucháramos por estos derechos pero no desunidos así no debe ser sus palabras finales nos quedamos cortos de tiempo su participación breve y palabras de cierre una pregunta entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida ¿con cuál te quedas? con el derecho a la vida entonces entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación el derecho a la educación ¿y por qué le estás privando a muchos de los estudiantes el derecho a la educación con las tomas? porque es un derecho protestar porque existe una educación que no te viva acabas de decir que el derecho a la educación está por encima de la protesta jóvenes, diferentes criterios diferentes puntos de vista esperamos que se pueda llegar a un acuerdo en esta crisis que está viviendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muchísimas gracias Héctor por su participación y por acompañarnos en este programa a la voz del Colegio de Abogados de Honduras gracias también a Humberto y a Eduardo estudiantes de derecho muchísimas gracias a usted querido televidente por acompañarnos si continúa esta crisis universitaria seguramente lo volverá a ver aquí en este programa debatiendo y esperando que existan avances que al final no detengan el derecho a la educación en Honduras con esto nos despedimos tenga usted un bonito sábado muchísimas gracias por su sintonía en este programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.